¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hemos estado trabajando ya intensamente estas primeras dos semanas del año con algunas entregas que hemos tenido de juguete, de parte de lo que se colectó en diciembre, de un amigo y un juguete para todos, entonces hemos entregado algunos juguetes, el día de ayer estuvimos en la comunidad de Carrizalito y en la comunidad de Los Jaso, donde ya se hicieron entregas de juguetes, alguna ropa y cobijas a la gente de estas comunidades. Me imagino que muy contentos los niños, la gente ahorita con este frío que se está sintiendo, me imagino que van a aprovechar mucho lo entregado. Sí, por supuesto que los niños muy contentos, es una de las principales metas de esta colecta y que bueno, se ha tenido bastante aceptación y finalmente, como te comento, los niños son los que con esas sonrisas, bueno, pues pagan todo el esfuerzo que se pueda hacer. Actualmente se está trabajando en un concurso, en un programa muy importante de gobierno estatal, si nos gustas comentar. Sí, estamos hablando del programa denominado El Equipo de los 300 Kilos o Más, que está organizado por la Fundación Roberto Ruiz Obregón, en coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado y bueno, en la cuestión municipal se coordina también con los municipios precisamente y con los sistemas municipal DIF. ¿De qué se trata 300 kilos o más? Básicamente es un concurso que tiene la intención de fomentar el cuidado del peso, la salud y que bueno, puedan hacerse equipos de cinco personas, así lo maneja la convocatoria, es un equipo de cinco personas en donde entre los cinco pesen 300 kilos o más, el requisito es que una de estas cinco personas tenga sobrepeso, obesidad o diabetes. Entonces, se hace un programa en donde a lo largo de unos meses, que es de enero a junio, estarán tratando de bajar de peso y finalmente el equipo que logre bajar el mayor promedio de peso, pues será el equipo ganador. ¿Qué premios estarán otorgando? El concurso es a nivel estatal, el premio es de 50 mil pesos al primer lugar y también son premios económicos para el segundo y tercer lugar. En esta lucha contra la obesidad es un incentivo muy importante, muy atractivo para la gente aquí de la región que está interesada, para las familias, para los equipos que desean formar parte del concurso, ¿qué es lo que tienen que hacer y a dónde tienen que acudir? El programa se estará dando a conocer formalmente este domingo, 20 de enero, en el Jardín Principal, en donde habrá la presentación de un grupo de salsa que se llama Team La Habana. Entonces, en el marco de esta presentación estaremos dando a conocer y promocionando más este programa, donde se darán a conocer también las bases, que en lo general son muy sencillas y donde podrás tener información en la jurisdicción sanitaria, en los centros de salud, en la presidencia municipal, y donde, bueno, también se podrán estar haciendo las inscripciones para este programa. Te comento, es algo muy sencillo, son equipos de cinco con esa condicionante sobre el peso y que, bueno, para la inscripción se estarán haciendo en los centros de salud. Se hace el pesaje inicial de todos los miembros del equipo, se toman fotografías y se les hacen también algunos exámenes, lo que son triglicéridos, glucosa, para iniciar esta etapa del programa. Bueno, posteriormente el municipio estará proporcionando algunos espacios para que se realicen activaciones físicas con los equipos. En el caso, por ejemplo, del gimnasio estará dando el acceso gratuito a los miembros de los equipos y se tratarán de implementar algunas estrategias para que los equipos continúen con ese trabajo y esa preparación que los permita tener éxito en el programa. Muy bien, se arranca formalmente este próximo domingo. ¿A qué hora estarán dándose cita? El domingo a las ocho de la noche en el jardín principal, con la presentación del grupo de salsa team de La Habana y ahí se estará dando a conocer también el programa. Y las inscripciones empiezan a partir del día 21 de enero y terminan el día 7 de febrero. Bueno, muchas gracias por la información. ¿Algo más que nos quieras comentar? Bueno, que invitar al público en general a que participen en este programa, no tiene ningún costo. Y finalmente, lo que platicaba con algunas gentes que están acercando para preguntar sobre el programa es que finalmente, si al final del programa, pues a lo mejor no quedas en el equipo ganador, pero finalmente ya habrás ganado en mejorar tu salud. Muchas gracias.